Los Americans, banda rock and rollera, aún tienen mucho que contarnos. Preparan ya su regreso a los escenarios para agradecer a los fanáticos la lealtad que durante más de 40 años les han brindado. Es por eso que en la sección Invitado en Casa, te presentaremos la segunda parte de esta entrevista con la legendaria banda potosina de rock and roll en México. Acompáñanos. Después de 40 años de haberse separado, los Americans se reunieron en corto, lanzaron la moneda al aire y con ella la siguiente pregunta, ¿volver a los escenarios o vivir de los recuerdos? Antes de que la moneda mostrara su veredicto, los rock and rolleros decididos anunciaron en coro, probemos otra vez. Después de grabar tres discos, ocupar en varias ocasiones los primeros lugares de las listas de popularidad, compartir escenarios con estrellas como Bill Halley, hacer radio y televisión y tocar en lugares míticos como el Sótano, el Harlem o el Tiki Tiki y vivir en carne propia la época inolvidable del rock and roll, por diversas razones llegó la separación. Yo me quedé en el DF, pero ya en la modalidad de trovador, o sea cantando boleros, a mí siempre me ha gustado el bolero desde chavo, fue cuando ya después nos invitó Luis a formar parte del grupo de los Americans, pero yo me inicié cantando boleros y ya después estuve en varios centros nocturnos en el DF, hasta que ya me regresé en el 2006, fue cuando Kiko andaba haciendo sus pininos nuevamente, fue cuando él me invitó. La sensación de retomar los instrumentos hizo que aquella energía característica del principio volviera de manera repentina, eléctrica, no solo con el mismo ritmo, sino además con el espíritu necesario para volver a los escenarios. En Radio Educación nos hicieron una entrevista y hubo muchísimas llamadas de que nuevamente que los Americans nos volviéramos a integrar, apenas andábamos en eso, en la integración, el reencuentro, y hubo muchas llamadas de mucha gente. Así como los éxitos de los Americans continúan programándose en la radio, los de la banda rock and rollera siguen teniendo groupies y fanáticos que los buscan por internet, por esa razón piensan en grabar un nuevo disco con los hits de siempre en versiones nuevas y además dos o tres temas de reciente composición. Hay dos baladas que estamos ensayando, que son aquí de mi amigo Paquito, y la intención es grabarlas y meterlas a la radio. Tenemos el proyecto de darnos una vuelta al DF, porque inclusive en México estamos programados en ciertas estaciones de radio en la época del rock and roll, ahí estamos programados con tres temas, comprobemos otra vez, el diablo está en su corazón y el último vez, y así van muchos grupos a tocar en vivo ahí, o sea no llevan todo, llevan una tarola, una guitarra, y ahí se hace el ambiente, y las llamadas, hay mucha audiencia para el rock. Los Americans comienzan a tener propuestas para presentarse en público, de manera que tendrán conciertos en el Museo del Ferrocarril, el Casino Stick y la Plaza de Armas, entre otros. Bueno, tenemos la más próxima, es el día 14, aquí en la esplanada del Museo del Ferrocarril, a las, sería las 6, 7 de la noche. Entre 6 y 7. 6 y 7 de la noche. Y el domingo 16 de octubre vamos a actuar en una especie de tardeada, vamos a actuar en el Salón Stick, Sí, que, pues mucha gente sabe del domicilio, verdad, pero, pues lo vamos a decir, verdad, es Pedro Moreno 220. Y tendríamos ahí mismo en el Salón Stick, el día 20 de noviembre, un baile, ese ya sería baile, se terminará a las 3, 4 de la mañana. Ahí vamos a alternar con una orquesta de la Ciudad de México. También vamos a tener una presentación en la Plaza de Armas, vamos a volver a estar ahí. ¿Para cuándo? Para noviembre, ¿verdad? Sería el primer viernes de noviembre. Sí, así es que invitamos a toda la gente, porque en la primera presentación que hicimos ahí en la Plaza de Armas, la gente se divirtió mucho. Los Americans decidieron volver a rock and rollar, pisar los escenarios y probar otra vez. Al parecer están decididos a tocar hasta que el cuerpo aguante, o bien. Probemos otra vez, ¿verdad? Mira que sí, ¿verdad? Sí, claro. Hasta que la gente nos dé el último beso. Así es. Probemos otra vez. 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 Gracias.